Rompe el silencio mi voz norteña cuando al cantar Suena al viento con mi instrumento Dios me hizo así He suelto riendas que galopeé la inspiración Y en este mundo nací con esto, nací canto Y cuando vengas para pedirme una canción Lo haré con gusto, pondré mis fuerzas, mi corazón Esta es mi vida, mi diaria vida que Dios me dio Ando en la tierra, doy melodías, nací canto Le canto al viento, canto a las flores, le canto al sol Le canto al cielo, a las estrellas, canto al amor Le canto al campo, canto a la vida, le canto a Dios En donde ande, estará siempre una canción Le canto al viento, canto a las flores, le canto al sol Le canto al cielo, a las estrellas, canto al amor Le canto al campo, canto a la vida, le canto a Dios En donde ande, estará siempre una canción Rompe el silencio, mi voz norteña, cuando al cantar Suena al viento, con mi instrumento, Dios me hizo así Le suelto riendas, que galopeé la inspiración Y en este mundo, nací con esto, nací canto Y cuando vengas, para pedirme, una canción Lo haré con gusto, pondré mis fuerzas, mi corazón Esta es mi vida, mi diaria vida, que Dios me dio Ando en la tierra, doy melodías, nací canto Le canto al viento, canto a las flores, le canto al sol Le canto al cielo, a las estrellas, canto al amor Le canto al amor Le canto al canto, canto a la vida, le canto a Dios En donde ande, estará siempre una canción Le canto al viento, canto a las flores, le canto al sol Le canto al viento, canto a la vida, le canto a Dios En donde ande, estará siempre una canción Le canto al viento, canto al viento, canto a la vida, le canto a Dios Le canto al viento, canto a la vida, le canto a Dios En donde ande, estará siempre una canción No sé, no sé si no es un hombre No sé, no sé, no sé si no es un hombre Le canto al viento, canto a Dios En donde ande, estará siempre una canción Gracias.